hola bienvenido a tu canal hazlo tu mismo hoy les voy a presentar cómo quitar un clima de ventana perdón o un aire acondicionado de ventana estos pues ya lo estamos reemplazando porque pues ya tenemos los minispeed entonces con lo más económico pues ya este la gente opta por por quitarlos entonces aquí les muestro cómo quitarlo hay mucha gente pues tienes los antiguos verdad y quieres quitarlo bueno por esta forma aquí puedes saber cómo quitar pues aquí hay que regular por 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 fuera y este y luego ya te vas por dentro y ya por dentro ahí empiezas a estirar verdad este es importante este que lo que por atrás le rompas bien para que por dentro lo puedas instalar esto tiene nada que para que se vea esta en la parte alta entonces te tienes una escópica para sacar el palco para sacar por fuera y aquí te la voy a escuchar por dentro es lo importante que lo que yo te estoy traería mucho y voy a caer, hay que darme un cuidado aquí como lo estoy haciendo, mucho cuidado para que no se vaya por atrás aquí ya lo estamos quitando te pido a mi mamá que le de el DAI y te pido a llegar a esos textores aquí ya los bajamos la verdad este no está muy pesado este se llama el condicionado y pues no me traería bastante o muchos aquí ya lo quite, ya te voy a mostrar como se ve allá afuera estamos en el segundo piso y pues aquí hay que bajarlo con cuidado aquí está la escalera que te digo y ahora hay que poner los bloques aquí pues ocuparían nada más 5 bloques hay que poner la pastita la mezcla, cemento y arena arena 5 y luego ya poner los bloques, siglos poniendo así como te muestro en el video la verdad es muy fácil, así pones mezclita aquí en uno de los lados de los bloques y luego pues ya lo sientas y así lo vas tapando el bloc, aquí ya tenemos la primera carrera entonces nos faltaría nada más la segunda y ya lo taparíamos hay que rellenar los huecos con mezcla, lo que te quede alrededor le echas mezcla algo que debes saber aquí pues yo conozco todos los materiales y gracias a Dios los puedo trabajar en su mayoría todos, aquí ya lo puse yeso por dentro va que te aparece ese agujero que salió extra hay que hacerlo y aquí está terminado por fuera gracias gracias